Muy bien amigos, continuamos con más noticias y el incremento de las tarifas eléctricas de este mes debería al tipo de cambio del dólar y también a la variación del precio del cobre y del aluminio. Así lo señala Ocinermin, institución que asegura que la actualización de estas tarifas se realiza mensualmente de manera autónoma e imparcial y responde a componentes técnicos y económicos. Indica que desde hoy 4 de agosto las tarifas presentan una variación promedio de 3.45% para usuarios domiciliarios y 3.91% para los comerciales e industriales. Esto significa que si un hogar pagaba 50 soles mensuales en un recibo de luz, desde agosto del 2021, o sea de este año, este monto se incrementará en un sol con 73 céntimos. Mucha atención con eso. ¡Gracias!